El tercer debate presidencial a realizarse en abril de 2018 y de que será sede la capital yucateca tendrá un formato novedoso donde los asistentes podrán presentar preguntas incómodas para los candidatos, informó Fernando Balmes Pérez, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Yucatán. Es un diseño muy nuevo que da agilidad para que las y los ciudadanos podamos presentar alguna pregunta para que el moderador pueda hacerse a los candidatos y que de alguna forma puedan tener la posibilidad de que no haya nada anticipado, nada escrito, para que sean improvisadas las preguntas, inclusive podrían considerarse preguntas incómodas porque no van a tener la seguridad de que se les va a preguntar. Indicó que este formato dará mayor dinamismo y será atractivo para los mexicanos. Y pues es que haya más dinamismo en la intervención y que sea más atractivo a la ciudadanía escuchar a los ciudadanos que traen un mensaje para que obtengan el voto de la ciudadanía. ¿Cómo se seleccionó la ciudad? ¿Perdón? ¿Cómo se seleccionó la ciudad? Todavía no sea, bueno, seleccionó, pues suponemos que es por la comunicación, por la seguridad y porque existe la infraestructura para realizar esta actividad. Indicó que aún no se define la sede para este magno evento, sin embargo dijo que podrían elegir instalaciones de universidades o hasta el Centro Internacional de Congresos y Convenciones. De acuerdo al reglamento tiene que ser antes de que inicie el periodo de campañas, entonces estamos hablando del próximo año, en marzo, podría ser antes de enero o febrero, ya estaría definido. Con imágenes de Daniel Ken e información de Merli Gómez, Notivisión.